Música Hermano Puertas, ¿cuál es la diferencia entre entrar en tentación y caer en tentación? Ah, entrar en tentación es cuando la gente comienza a pensar, a pensar, a pensar, me zumbo o no me zumbo, le doy o no le doy. Y caer en tentación es, me zumbé sin darme cuenta, ya caí, esa es la diferencia entre estar tentado y caer en la tentación.